¡Ahí está! Bueno, un saludo para toda la gente que nos está viendo en las diferentes playas de El Salvador, en los diferentes centros turísticos o usted en su casita que está ya a punto de ir preparando todo el almuerzo para este Viernes Santo un saludo a toda la gente que va a echar esos chubos, punches en el huayste Sí, o el pescado vuelto nuevo Un saludo, espero que me haya hecho torrejas Pero bueno, Viernes también hay retos Sí, hombre Hay retos acuáticos y si usted se va a las piscinas hay una forma de divertirse con su familia con sus amigos y sobre todo que es bien sano y nosotros se lo vamos a demostrar vamos a ver aquí los equipos que hicimos a ver cómo salimos en este reto Viva el equipo Hello Kitty en moto Bueno, es un rally Es el único error, el nombre El nombre, como el nombre Hello Kitty en moto Bien entretenido Hello Kitty en moto Hello Kitty y Henry es la moto Mira Ya Cuando la Gigi sea refre y árbitro de lo que sea Por favor No voy a jugar No voy a jugar y ya se va a dar cuenta Mira ese es el reto del básquet No, no No, es el que le seguía El que le seguía La primera prueba, son tres pruebas La primera con unos lentes de agua no se ve nada Porque los han pintado Entonces hay que buscar unos globos solo tocando y Lore dirigiendo Ajá Y lo llevas a una cesta Ajá Teníamos que hacer diez Después de eso nos teníamos que salir de la piscina Y Lore tenía que hacerme un nudo En los tobillos, para unirme los tobillos o los pies Ok Y bajo el agua resolver ese nudo Y después, ah, y después me tiro, me tiro al agua y lo tienen que resolver Gracias Gracias Ni un ahogado, ahí estaban Mira, dos equipos Estaban Edwin y Fátima Ajá Lorelio O sea, Hello Kitty en moto Sí Hello Kitty en moto Acuático Te amo Continuamos en el verano de hoy, El Salvador, Fátima Con frío Mi Lore Con mucha speed, mucha energía Mira, vamos a hacer un reto bien interesante Les vamos a explicar más o menos en qué consiste la dinámica Es una especie de rally Que vamos a estar haciendo por diferentes etapas Las parejas se sostienen siempre Fátima y Edwin Y tu servidor con Henry Urbina Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Cada pareja tiene que recolectar diez balones 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 Diez globos que están ahí en el agua Pero, pero Estos chicos están con esos gobles que son Que les están tapando los ojos Los lentes Nosotras tenemos que guiarlos Y ellos Gracias a toda nuestra buena guía Vamos a poder guiarlos Para que puedan recoger esos diez balones Hoy sí vamos a ganar Los delfines calientes Estamos preparados ¿Quién ganará hoy? Después de eso tenemos que amarrarlos Los tiramos al agua Los desamarramos bajo el agua Nos vuelven a amarrar a Fátima y a mí Y vamos a probar fuerza A ver quién tiene más fuerza Adentro de la piscina, ¿ok? Increíble Así que pónganse las pilas Pongan atención Vamos a estar Relatando qué es lo que está sucediendo Debajo de agua Hay mucha emoción Edwin Hidalgo Venga para acá Henry Urbina Venga para acá Porque necesitamos sus palabras Edwin Hidalgo perdió Perdió ¿Qué se siente haber perdido? Ha perdido todo aquí en verano Un juego hemos hecho en verano No, mira, se siente mal Pero ahorita es que no entendí El juego entero Por eso voy a entender Ya entendí bien Perfecto Así que Henry Mira, ya estamos bien Con lo único que no estoy de acuerdo Es con el nombre No me gusta Los Kitty en moto Ok, bueno, está bien Así que vamos a empezar Marnick ya tiene el tiempo Nos alistamos Algunas, algunas indicaciones Mire, hija, niña Usted como se llama Fátima Mire, la canasta aquella de izquierda Aquí es de nosotros Que usted avance Hidalgo Tres pasos para adelante Pare Gire la izquierda Gire la derecha Estirate su mano derecha Su mano izquierda Ahí la tiene enfrente O sea, tonto, agárrala Bien clara Alguna indicación para tu delfina Me tenéis que decir Mira, adelante Solo mano derecha Estirarla O un paso a la derecha O un paso en diagonal A la derecha O bailar Y Henry empieza Ok, ahí está Así que comenzamos Tres Dos Uno Ahora Ahí tenés enfrente Dos Ahí tenés varias Vamos Siga recto 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 Edwin Ahora a su izquierda A su izquierda Vamos Siga A la izquierda A la izquierda A la izquierda No, no, no No Edwin Vamos 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 Llega Y ahí está Ahora Trampa Solo es una No la puede agarrar la Lore Eh, Lore Lore Vote otra vez todos los globos No las puede agarrar usted Usted tiene que estar acá Usted tiene que Tírelas 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 de nuevo No, Henry Apurate Apurate Tapate No, ellos lo están haciendo bien Henry Ellos lo están haciendo bien No le gusta perder Tírelas Tírelas Lore Véngase para acá No Lore Póngase allá Ya están abajo Vaya Allá tiene que estarlo El rey le dice Escuchale a Lore Recto Recto Edwin Recto Recto Ahí hay dos globos Fátima Recto Vaya Andate recto Edwin Recto Escuchame a mí Recto 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 Rápido Recto Recto Rápido Recto Recto A la derecha Recto A la izquierda ¡Dispierta! Recto A la derecha A la izquierda A la izquierda Tenemos Eso Eso Vaya A tu derecha Recto 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 Henry Lorena Llega 5 Edwin 1 Es 1 en 1 Y han metido 4 así Ha metido 4 así De 2 en 2 Hay el win 2 Solo han metido 2 así 1 en 1 Este Henry es mal perdedor también Ya vio A la izquierda A la izquierda Esta izquierda Es que la Fátima A la derecha Y a la izquierda Yo los confundo Yo soy la presentadora Y yo digo lo que se me da la gana Y hablo A la izquierda Edwin A la derecha Henry A la derecha Henry Henry está viendo Pero te lo vamos a bailar A la derecha Es que este Si por eso está viendo ¿Cuánto tiempo? A la izquierda Edwin A la Recto 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 Nombres que es la derecha Hija Pero está abajo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Recto Recto No le hagas caso a la yortina Vaya Ahí tenés una Recto Recto A la derecha ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, ahí está. No, hazte los pies. 5 a este lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la izquierda, este es la derecha. No, presta a la izquierda. A la derecha. Mueve, le falta una Mueve, le falta una Lorena, Lorena le hace ánimo a Henry Henry, amarra a Lorena Edwin Hidalgo, entra Edwin Hidalgo hace el nudo Hace el nudo Y en este momento vamos a ver Y medir la fuerza Fátima tiene que caminar a este lado Arránchala Vamos a ver ¡Gracias! con San Salvador Henry Urbina y Lorena Mejibar son los más losers del mundo Edwin chicos que se siente ganar eso que hicieron trampa dos veces y volvieron a jugar mirando botaron los globos, cambiaron las reglas en el camino porque Edwin no los hallaba no nos gustó, que bárbaro Lucer vení para acá, te toca hablar Edwin Fátima me ha convencido, le voy a dar unas clases de derecha e izquierda yo realmente como estaba vendado desconozco que es lo que ha pasado pero obviamente la fuerza dimos vida mirá, que se siente tener una guía que a la derecha le decía izquierda y a la izquierda a la derecha una cosa, realmente no me dio tan mal, encontramos varios globos o sea, no, realmente yo conté si como mil globos y bueno, así finalizamos, digan adiós chicos el reto de vacaciones super loser abiertas a a hay un ap